El tercero Highlight El quinto Razan El Guapo viene en el penúltimo Zip Convoy en la delantera Segundo a medio cuerpo Eterna Arfil El tercero Kim Maya por fuera un cuerpo Comienza la girarra La última curva El cuarto Don Asís El quinto lugar El Guapo Zip Convoy sigue en la delantera Van a entrar a tierra derecha Segundo Eterna Arfil Tercero a luego de ventaja Y pasa el segundo Kim Maya Va cortando distancia Don Asís lo hace por el lado interior En el quinto lugar El Guapo El sexto para Razan Séptimo Highlight Último 200 A corta distancia Ternar Fil Kim Maya por fuera Casi vale por Zip Convoy El cuarto Don Asís Están a 100 metros del disco Eterna Arfil Va sacando ventajas Segundo Kim Maya Tercero Zip Convoy Cuarto Don Asís Quinto Guapo Pasa el cuarto Eterna Arfil Mantiene medio cuerpo Destaca tres cuartos Cuartos y gana de Ternar Fil Segundo Kim Maya El tercero Zip Convoy Cuarto lugar lo definen Razan con El Guapo Nosotras Don Asís Highlight en el último Chiruzón ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?